¡Suscríbete al canal! Dos extraños, caprichosa, que cuando se te antoja te acuerdas de mí. Lérica sube. Toni, Juan Carlos y Rubén escalan un puesto con la versión pop de Caprichosa. Después de muchas semanas, Lali pierde el liderazgo con Boomerang, pero solo cae una posición. En su puesto está Rosana, que consigue ser el número uno de nuestra lista tras algunas semanas en el 2 con su nuevo tema El cielo que me das. Hasta aquí el repaso por vuestras 5 mejores canciones del momento. Ahora toca votar por vuestro favorito a través de la encuesta que encontraréis en lovemusic.es Ya sabéis que si nos queréis proponer otra canción, solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social. Gracias por participar y hasta la próxima.